Hola, y bienvenidos a un tutorial de Taxware. Hoy vamos a repasar el e-fouling de un solo cliente. Para comenzar, necesitaremos navegar al menú de sumario del cliente. Dentro del menú de sumario, comprobaremos que la luz de comprobación de validez se ilumina de color verde. La luz de comprobaciones de validez solo se muestra si hay un error que se mantuvo desde la última vez que entró, así que si ha hecho algún cambio desde la última comprobación, debe volver a entrar y validar de nuevo. Para más información sobre las comprobaciones de validez, vea nuestro video sobre la validación de e-file. Una vez que estamos seguros de que la declaración ha sido validada, entraremos en la pantalla de e-file. En la pantalla de e-file comprobaremos que tenemos el IRO correcto si tenemos más de un IRO en la oficina. A continuación, imprimiremos la Forma 8879 y haremos que nuestro cliente la firme. Esta es una buena oportunidad para que el cliente comprobe que su información de débito directo o depósito directo en la declaración esté correcta. Después de imprimir la Forma 8879, notará que los estados de las entidades han pasado de pendientes a transmitidos, lo que significa que la declaración está lista para ser enviada. Para enviar la declaración, haga clic en el botón A2A e-file en la parte superior de la pantalla. Una vez que haga clic en Sí, la declaración se enviará y no hay forma de cancelar una declaración una vez que se haya enviado. Una vez enviada la declaración, recibirá una confirmación en la que se indica si la declaración ha sido aceptada o rechazada. Esta confirmación suele ser muy rápida, aunque el día de apertura y las devoluciones con plazo suelen tener confirmaciones retrasadas, hasta dos o tres días en algunos casos. Algunos estados también son más lentos que otros a la hora de procesar las declaraciones. Si tiene una confirmación pendiente que tarda más de tres días en llegar, la línea de asistencia técnica puede ayudarle a resolver su problema. Con esto concluye el tutorial de Single e-file. Si tiene más preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a supportattaxassistence.com o llamar a nuestra línea de asistencia técnica al 1-800-877-1065. Nos vemos en el próximo video y gracias por elegir Taxware.